¡Suscríbete! Esos curanteros enmascarados no aceptarían este trabajo. Ella nunca sabrá que visitó los muelles de camino a casa. ¡Que no soy nuevo en la guardia! ¡Ya no, maldita sea! ¡Que hayandico, que hayandico, que hayandico! ¡Que hayandico! ¡Venga, va, va, va! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fecha asfixiante de puta madre! Vale, pues tengo ahí uno para asfixiar. Que está ahí, que no sé cómo lo voy a matar. Y el otro. Necesito una cosa. El asfixiante. Vale. Ush, que me ve. ¡No! Ojalá hubiese un puesto de potaje cerca. Ah, vale, uff. ¡Mierda, esta grasa es toda! ¡Nos están atacando! ¡Mierda! ¡No tenemos problemas! ¡Mierda de aficiante este, tío! ¡No podrás esconderte de mí! Un poco, mire, mire. ¡Mira cómo me escondo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda de aficiante, ¿no? Y ahora estamos liando a barda. ¡No ha habido suerte! ¡Habrá huido! ¡Habrá huido! De todo lugar allí. Pero claro, es que me viven en todos lados. Por allí no puedo. Y a ver si puedo coger la mierda esta La tiro por allí E intento noquearlo Por la espalda Se puede oler el río desde aquí Vamos Y el ruido esto no lo escuchas, ¿no? Que hago un la Madre de que parió No sé si por aquí puedo subir Me estoy atascando Vamos a ver Toma, dale gazo que me he dado Rico, rico y fue un fundamento Ya sé que bajé por aquí Si puedo coger esta botella Cago en la leche Ahora ves como hago yo esto, tío Esto es para cogerlo, tío No, quiero cogerlo Sáltalo Por culo, hombre Que la otra manera era Pegarle a ese Al que estaba ahí durmiendo Y ya está, tío Pero de esta manera No puedo hacer mucho más Una botellita Te veo Te veo por ahí Entonces ahora cuando venga por aquí Le voy a lanzar en esa esquina Me voy por detrás Y la atizo Y al otro, pues Ya veremos como la atizo Pero tú quédate allí ¿Hay alguien escondido? Ala Ya hay roboito, ¿no? Vale Y ahora no sé cómo Atizar la S Lo he visto un poquito Vamos directo A atizarle Que si tuviera otra botella Lo que hacía es tirarla para allá Mira Una carterilla Claro Lo que hacía era Es que no tengo sitio Por donde subirme, ¿no? No Ya, ya No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo no he sido Yo no he sido A ver si lo puedo enganchar A por la espalda Hacerle la 13-14 ¿Dónde está el pavo? Ya está allí, tío Es que no me lo puedo creer Tío, aquí Media hora Pero pégale, pégale Tío, pégale No poco Ahora A tomar por culo Ea A cascarla Ya puedes ladrar Ya puedes ladrar Perro Todo lo que tú quieras Venga Ahí vamos Ábrete ese, Samo Con toda la mierda Que cae, tío Ah, vale Que es por aquí Cuidado 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 Cuanta mierda Hay por aquí, tío Eh, eso que es un pescado No Garret What the fuck ¿Erin Estoy loco? ¿Esto qué? Concentración Pulsa G para consumir la pola Y recuperar un poco de energía De concentración Ah, amigo Te pegas un chute, ¿no? Con la pola Por aquí se puede entrar No se puede entrar Por aquí ni nada Por aquí tampoco Tampoco Aquí tampoco hay nada Pues venga Hostia, mira Si se ve a él en tercera persona ahora Claro Venga, ahora para arriba Ya te Me lo imaginaba Veas tú Como se cae la plancha De esa madera Con toda la delicadeza posible Lo Lo vais a tratar con respeto, ¿no? Con respeto, sí Deja el carro dentro Y volved a vuestras chabolas Ahora nosotros Venga Sigilosamente Acechando la noche ¿Por dónde voy yo ahora? Vamos por aquí A ver Lo único sitio Que no nos deja O sea que Hostia, vaya revueltón Más tonto Estoy seguro De que lo expondí aquí ¿Dónde? No lo encontraré En esta oscuridad Hasta luego, Lucas No habrizo Maniquíes Había venido a buscar un cuerpo Pero no de estos Hay que por aquí Algo interesante habrá Mira Más bolsas de pipa O de hermazona Eso Un cenicero Claro, hombre De toda la life Aquí ni nadie, ¿no? Vai Un microscopio Un candelabro Un maniquí Dios, que se te ha malo, tío El puto maniquí Ojo, ojo, ojo Engranaje y una lupa De oro, ¿no? Por el engranaje 6 Venga, tío ¿A quién quieres Estafa, colega? 6 por un engranaje De mierda De oro, tío Tiene que ser eso Por lo menos 20.000 dólares ¿Por qué lo digo yo? ¿Y? ¿Qué es eso? Bueno, hay que bajar Para abajo Yo no lo quiero coger Pero bueno Si tiene algo Por ahí encima Me lo quedo Abajo Para el centro Y para adentro Esto no se consideraría Respeto Ni en un matadero El pobre Cornelius Ya debe de estar En la cadena El mejor modo De encontrar a Cornelius Será jugarme la vida En la cadena Estoy gastando Todo el dinero De cerveza En medicinas De cerveza, ¿eh? El colega Es que no sé Si voy a poder Salirme bien Si voy a poder subir bien Si que me vean Por allí Por not Puedo probar ¡Hostia, tú! ¡Oh, para mí! Chaval Yo creo que Lo que puedo hacer es Mientras no me vean De puta madre No, hola, no Adiós Hola, no Adiós What the fuck Me han matado Hostia Me han matado Cago en la leche Cago en la leche Ay ¿Dónde estoy? Por los dientes Si no son los cadáveres Son estas enormes marionetas A este paso Acabarán llevándome En barrio Y yo ¿Quieres levantarte? Debería dormir más Hostia Se me ha ido de aquí Venga, vuelve Vuelve Va Venga Madre que te parió ¿Quién te pare de veces? Quillo Todo este polvo y hollín No ayudan Vamos, pabila Que es para hoy Estos maniquíes Me están dando la broma Siento como si me vigilaran No me digas Que yo Quiere Fanny Que si no No te puedo pegar O sea, de frente nunca Siempre tienes que ir por la parda A ver si el jammergo este viene Que no tengo ni Nada, tío No tengo ni munición Ni nada Yo también la dejé allí Venga, viva la pepa Y yo me muero De que vengas para acá ya Que hago la leche Que uno se muere sporeando ¿Sabes? Yo dejé cascártela ya Eh, dolor de cuello Vamos Impaciento Joder, chiquillo, tío En serio Que rayos Tranquilo Si yo te voy a quitar Todo el dolor de cuello La hambrientara La hambrientara Toma Y mi palabrota El hambre Todo Te lo quito Para aquí Que me da cosa Salís para abajo Y que me acabe pillando Mira, toma por culo Me la juego ¡A tu ron! Pero ¿Bajas o...? Bueno Chaval Cuando tú quieras, eh Eh, pero solo Cuando tú quieras ¿Te pones de espaldas Para bajar? Para que no sea tan harto La caída Tío, que no quiere bajar Va, aquí yo Joder Aquí es Había venido a buscar un cuerpo Pero no de estos Estoy agotado Por la parada, por la parada, por la parada Toma Agázarla Venga Toma por culo Bueno, hombre Lo siento mucho Pero tenía que hacerlo Bueno, ¿qué? ¡Yeah! ¡Espabila! ¡Espabila, babo! Venga, coja la lupa La estafada del engranaje Y vamos a la de aquí Y yo Vamos Sube para arriba Baja para abajo ¿Me tiro? ¡Que estoy muy loco! Baja centro Bien Y el jamelgo que montaba Va arriba Y el jamelgo que va ¡Mina pava! Pero, el pobre Cornelius Ya debe de estar en la cadena El mejor modo de encontrar a Cornelius Será jugarme la vida en la cadena Lo mejor es de esto ¡Miii! ¡Miii! ¿Habéis visto algo? ¿Qué? ¿Estás intentando escapar? Bueno, ¿qué? ¿Te vas a pirar o no? Estaré preparado Si vuelve a intentar algo Vamos, va Bueno, ahora van a estar aquí Tocando los huevos ¿Me la juego otra vez? ¡Vamos, corre! Tengo las mismas pesadillas Cada noche ¿Dónde está Harry? Hay que hacer para Boise Venga, vamos para arriba Tranquillo No me digas que no puedo subirme ahora para arriba De puta madre No me puede ver Estoy oscura No, no, no No me has visto No me has visto Estaba oscura Estaba oscura Estaba oscura Estaba oscura Tú permanece alerta Sigue alerta Ya te digo Ya te digo Con la leche Aquí Es que no Tienes que ir Muy callandico Y no Por los dientes de Rork Poma Los dientes de Rork Ahí los lleva Vamos La tercera vez que hago esto ya, tío Cacho de merda Los maniquíes Que parecen como que Los convierten ellos Las personas muertas Las convierten en maniquiquillos No sé Da la sensación esa Aunque me recuerda a un maniquí Esto a lo del Nightmare Aunque me acuerdo Ahora para que se Modifiquen Toda la posición Y todo eso, ¿sabes? Y me voy a ir Y estaban todos modificados Hostia, tío Qué bueno aquello Arriba Pobre cabrón Mejor tú que yo Ay Las lágrimas de Jenny La Roja Amigo que montaba Esto no se consideraría A ver Yo lo que quiero es El pavo vendrá por aquí Yo estoy aquí a oscura ¿Vale? Estoy aquí a oscura Vale Nueve Cuanto se gire Para vos Para ahí voy Para vos Solía tirar cadáveres Sobre la muralla Hasta que el hedor Y la enfermedad Fueron peor Que la propia tenebra Había un centenar De cuervos Por cada hombre Y las moscas ¿Ah, sí? Venga, va A nosotros Los dientos Que más A tomar por culo El pescado Pero después de que se quemara También la ferrería Tuvieron que prohibirlo Pobre Blomo Venga Nos llevamos esto Me podía quedar la La esta, ¿no? Estoy agotado Callar suya Vale Con calma y tranquilidad Pensando las cosas Bien Cierralo Como que aquí no ha tocado nadie Nada Muy bien Cristales rotos Un nuevo documento Que si le va a caer un diente Dice el jamelgo ¿Sabes? Más de lo pájaro A ver que ahí eran Cuatro o cinco A la vez Vaya Vendedores de potaje Vale Vale, ¿ahora qué? Ah, mira No, movemos ya Cocinero Esto es Me da más miedo Que el tendra brujaquillo Verás tú Donde nos meten Ay, ay, ay Que ahí no se ve nada Es como dispararles A los ciervos en la finca Es hora de largarse Prefiero ser un objetivo Y no se han dado cuenta ¿No? Soy mejor tirador De lo que nunca fue El viejo duque Cristales No me interesa pisarlos ¿Quién va? ¿Cómo que quién va? Estaré imaginando cosas Sí, yo creo que sí ¿Eh? ¿Hay alguien moviéndose por ahí? ¿Qué va, tío? Tú, tú flipas Hola, ¿hay alguien aquí? En cuanto se vaya Latizamos Venga, vete A Mergo No, 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 no No, 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 no Lo intentes oír ¿Eh? Lo intentes oír ¿Eh? Vamos, vamos, vamos Tranquilizarnos Mierda No lo veo Te lo prometo Iré a por ti A tomar por culo, chaval Ahí va Yo tampoco quería matarlo Pero... Es que no me ha dado otra opción, tío ¿Para qué mira dónde estoy yo? Vamos a ver ¿Para qué mira? No mire Esto a mí me recuerda De Dishonored Que se podía mirar Que había una escena Que podías mirar De esto Y podías mirar La tía Las podías espiar Hostia, qué bueno, tío Venga Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Venga, entramos para adentro Eh, pavo Necesita la llave inglesa Y algo Me cago Si es que ya lo dije Si es que Dudo entre esto Y esto Bueno, para abrir más fácil las cosas Venga, va Corchila más Todo lo que juguéis La primera vez que podéis Coger la llave inglesa Cogerla, tío Ay Una petaca Una petaca Que vale lo mismo Que un engranaje de oro Toma ahí Ole, ole Un chuchi con faroles Venga, sube por aquí A ver si puedo subir Por aquí Sí Y cojo esto de arriba Que lo he visto Pero ya La verdad es que estaría También estaría chulo Pasárselo Pero sin que Nada brillase ¿Sabes? Como si fuese la realidad Estaría muy bien también Esto para meterse adentro, ¿no? Venga Da igual Vamos a abrir esta puerta Yo la abro directamente ahora Sin mirar chino Y nadie Me iría mejor en un matadero Este sitio apesta Ya te digo Es parte de la luz ¿Qué será eso? Venga Toma por culo Eso por hacerle a los muertos Eso No, 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 no Mierda Me la juego o qué No, 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 no No, 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 no No, 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 no Corra Corra Uya Uya Pero si Como me vas a ver No vas a acabar No Ahora venga Trancazo me ha andado Cago la leche A ver donde empiezo ahora A ver Vale pues de aquí empiezo Pues nada chicos y chicas Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio tan fail Tan fail Tan fail Y nos vemos en el siguiente Hasta luego